Policía Nacional Civil se encuentra brindando seguridad a todos los veraniantes en esta Semana Mayor, tanto turistas extranjeros como nacionales. Policía Nacional Civil se encuentra brindando seguridad en cada uno de los puestos de control implementados a nivel nacional en las rutas principales y alternas. Recuerde los números de emergencia ante cualquier apoyo que usted necesite, el número 110, el número 1561 y el número 1574. Policía Nacional Civil también pone a su disposición grúas, ambulancias, paramédicos y enfermeros en diferentes puntos a nivel nacional para que usted pueda solicitar el apoyo que requiere. Recuerde que Policía Nacional Civil está para proteger y servir.